Miren, esto que les voy a compartir, yo apenas he tomado conciencia en el último año, es decir, el año pasado y ahora, porque no lo sabía. Yo ahora se los puedo decir, soy un hombre, un sacerdote, que fue preparado para esta época, para este tiempo, para este tiempo de crisis, para este tiempo de mucha movilidad migratoria, pero también para esta iglesia en crisis que vivimos hoy. Yo así lo veo. En el siglo pasado yo no me percaté de eso, pero las personas que me formaron tuvieron mucha visión, mucha visión. Entonces, ¿quién soy yo? Un agente de cambio, una persona, un hombre con una conciencia amplísima, en el tiempo y en el espacio. También una persona que lucha, un defensor de derechos humanos, pero también de las personas migrantes. Un poco una persona que puede reflexionar muchas cosas y también una espiritualidad muy combativa. Muy combativa. O sea, no puedo yo estarme sin transformar, sin cambiar. Y en ese sentido sí soy antisistémico. No soy muy religioso. A pesar de que soy sacerdote, no soy muy religioso. Pero es la verdad, pero sí tengo una espiritualidad muy universal. Pero te voy a decir quién es mi referente. Jesús. Nunca he conocido una persona más libre que este joven maravilloso de Nazaret. Que él se iba por una espiritualidad universal fuertísima. Me inspiro en eso. Entonces, pues ese soy yo y creo que estoy en este tiempo, el siglo XXI, para ser quien soy. No tengo miedo. No me condiciona a nadie. Nadie me puede callar. Entonces, soy muy libre para eso, para este tiempo que estoy viviendo. Primero, lo más revolucionario que te puedo decir, que no hay nada en este mundo más valioso que la gente. Eso es. O sea, no es el dinero, no es lo material, no es eso. Lo más valioso es la gente. Y entonces, con esto quiero decirte que vale la pena luchar por ella. Cuando yo digo gente a propósito, sin etiquetas, así, me refiero a algo que es una opción fundamental por el ser humano. Y después, una vez que tú haces la opción fundamental por el ser humano, puedes hacer una opción preferencial, como la tenemos en la teología de la liberación. Por los pobres, por los estotados, por los marginados, por los excluidos, por los más vulnerables. Ponle el título que quieras. Pero primero, un amor hacia todas las personas. Eso es lo más revolucionario. Y esto es antisistémico. Porque el sistema capitalista no piensa así. Él piensa que lo más importante es el dinero, es el mercado. Es todo eso. Cuando tú amas al ser humano, encuentras a Dios. Ese Dios que ama a todos, pero obviamente lo más valioso para él son sus hijos y sus hijas, ¿no? Lo demás es valoración que nosotros hacemos. Yo estoy viendo el sistema capitalista, ¿verdad? Contra los migrantes. Yo veo esas dos fuerzas dialécticas. Es el sistema capitalista quien, a través de Donald Trump, está luchando contra los migrantes. Pero son los migrantes que están luchando contra el sistema capitalista sin darse cuenta. Pero que son la fuerza dialéctica que va a vencer el capitalismo a nivel mundial. Fíjate, así lo veo yo. O sea, puedo ver a Donald Trump y créeme de verdad que me inspira mucha ternura. Por dos razones. La primera, porque es una víctima del capitalismo. Un magnate se ha dedicado a acumular dinero, un dinero que nunca se va a llevar. Y quema su vida y se queda al final como el perro de las dos tortas. Sin una cosa y sin la otra. Pero también me da ternura porque no sabe con quién se está poniendo. Donald Trump piensa que puede controlar la migración. No la puede controlar. Él sabe perfectamente que el muro no sirve más que para ganar elecciones. Pero la gente está pasando, sigue pasando. Porque es la migración contra el sistema capitalista. Es su elemento dialéctico que lo va a vencer. Y lo va a derrotar. Ya lo está derrotando. Ya lo está derrotando. Aquí en Estados Unidos tú puedes ver ahora, en este tiempo de berrinche de Donald Trump, que dice quiero morir y que no quiero gente ninguno. Por miles están entrando. Miles. Entonces, yo sí creo que es cuestión de tiempo. Nadie puede evitar eso. Nadie. Es demasiado tarde. Ya nadie lo puede evitar. El sistema capitalista arruinó, no importa si es en África, en donde sea, la vida de los pobres en el sur. Ahora los pobres van a donde hay. Sin saber que algún día ellos van a administrar el norte. Van a hacerse cargo del norte. Donald Trump va a pasar. El sistema capitalista va a pasar. Y habrá, gracias a los migrantes, un nuevo humanismo. Post-capitalista.